que no deben. Paul Millsap dio al quinteto de Atlanta con 28 puntos y 15 rebotes en algo que se está volviendo una costumbre es que casi todo el equipo consigue buenos puntos. Anoche otros 5 jugadores anotaron más de 10 entre ellos el dominicano Alarford que consiguió 20 unidades. Como todos los jueves el baloncesto universitario tendrá bastantes partidos esta noche con un total de 5 en la rama femenil en este momento juegan Georgia State con Arlington a las 7 por la categoría masculina Mercer recibe Chetanuga y Kennesaw State visita North Florida y Georgia State a las 8 y 15 minutos jugará en Texas contra Arlington y a las 7 volviendo a la rama femenil el Kennesaw, el quinteto local recibe a North Florida. El jardinero cubano Dian Toscano se ha convertido en nuevo jugador de los bravos firmando un contrato por 4 temporadas y 6 millones de dólares Toscano es un bateador zurdo que el año anterior tuvo un promedio de punto 356 en el Villa Clara de Zunatal, Cuba. El jugador fue suspendido en 2013 por un intento fallido de deserción cuando abandonó el país y llegó hasta República Dominicana. Para fichar a Toscano los bravos tuvieron que dar de baja temporalmente al jardinero dominicano José Costanza mientras arregla su situación con el equipo. Y esta tarde el Villarreal con el debut en la delantera del costarrecense Joel Campbell que jugó 62 minutos, superó en Valencia al Getafe con este gol de Gerard Moreno al minuto 78 y ahora enfrentará a Barcelona en la semifinal de la Copa del Rey. El submarino amarillo ingresaron los mexicanos Yodo Santos al 68 y su hermano Jonathan al minuto 78. En Getafe estuvo el colombiano Inestrosa a 66 minutos, el uruguayo Velázquez y el argentino Buendía a los 90 minutos. Y qué novela en México por la situación del jugador Alan Pulido que ha demostrado estar muy mal aconsejado y ahora la Liga Mexicana de Fútbol ha dicho que mientras el Tribunal de Arbitraje Deportivo TAS, por sus siglas en inglés, no emita alguna resolución en contra de Tigres y la Federación Mexicana de Fútbol, esta no liberará el pase de Alan Pulido que precisamente hoy presumió estar jugando con el, bueno, ser contratado por el Libertacus equipo de la primera edición del fútbol griego. Entonces, él firmó contrato con un equipo mientras todavía estaba... Lleva seis meses en ese pleito, lleva seis meses sin jugar. Pertenece a Tigres y hoy firmó un contrato con un equipo griego. Vamos a ver qué pasa con esta novela. Bueno, ya veremos qué sucede. Y antes de terminar, en este momento se está jugando el partido por la eliminatoria del Campeonato Sub-20. Colombia le gana un gol por cero a Argentina. También clasificaron en la Copa del Rey el equipo de Sevilla y el Athletic. Esto con mexicanos a bordo. Súper, muchísimas gracias Andrés. Muchas gracias. Ya volvemos con más noticias, acompáñenos. Gracias. Gracias. Gracias.